Ay, no me puedo quejar, ni me obligas ni te obligo, me invitaste a huir contigo y yo quería volar. No, no me puedo quejar, me llenaste la cabeza de sueños y promesas y yo quería soñar. No, no me puedo quejar, me envolviste con ternura y aunque fuese una locura, te atepqué sin dudar, no me puedo quejar. Tienes alma de ladrón, tienes corte en la señor y ojos de gitano. Corazón de soñador, tienes piel de adivinor, ven, te amo. Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel y tus caricias de seda, a ver quién se niega. Ay, no me puedo quejar, disfrazado de destino, despertaste en mí el sentido del verbo amar. No, no me puedo quejar, aunque a veces no te entienda, no hay mal que por bien no venga, lo que sea será. No, no me puedo ni quiero quejar, me enseñaste a no ser frágil, y aunque no fue nada fácil, el tiempo me ayuda y seguirás conmigo. Mientras quiera yo, tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano. Corazón de soñador, tienes piel de adivinor, pero te amo. Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel, y tus caricias deseas, a ver quién se niega. Tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano. Corazón de soñador, tienes piel de adivinor, pero te amo. Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel, y tus caricias deseas, a ver quién se niega. Tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano.